Hola gente, estamos aquí en un nuevo directo Estamos en directo con... Blarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Buueno chicos Bueno chicos Dale Boponelito Bueno chicos Dale Boponelito Bueno chicos Dale Boponelito Bueno chicos Tú estás bien directo Tú también directo ¿Por qué? Oye se han suscrito 2 personas Perdón Una persona me bajó Oye se han suscrito 2 personas Perdón Una persona me bajó Tenía 15 ¿Qué? ¿Te da risa? No es cierto ¡Bueno Aquile! El Aquile está en mi directo No de verdad Quédate Cristian Por si acaso Aquile Eh Eh Vámonos Ah ¿Dónde queréis? Me da lo mismo Dale Eh Las personas que están viendo el directo Eh Que toquen la campanita Eh Eh Ah Ah ya queréis Dale Vamos A ver A ver A ver a ver a ver que me toca en este cofre porque si me toca algo bueno en este me da buena suerte bueno, no tan bueno pero igual es bueno Christian, tú querís lo que tengo tú querís lo que tengo porque es bueno un arbusto hay una persona acá aquí le tu querida al canal ahí está la cuché ¿dónde está esta contigo? ahí están no, son hackers son hackers, son hackers mataron, son noobs mataron, si te matan eres noob bueno tranquiles, lee lo que está abajo en rojo rojo tranquiles, lee lo que está abajo en rojo rojo ah, el canal de descripción se llama está en la, parece que, a ver si está en la descripción está en la descripción aquí le, y aquí le lee lo que está abajo en rojo rojo y hacele caso aquí le lee lo que está abajo en rojo rojo porque vio el video si, por eso te dije, vio el video aquí le, agrégame, por el aquí le, él tiene fornite te agrega a ti a ver, aquí le entra fornite y agrégame de ahí vemos si podemos jugar me la voy a escribir en el chat ¿cómo me llamo? me la voy a escribir en el chat si, pero por si no lo alcanza a ver mierda a ver, así aquí le, si escribo otra persona mi nombre porque ahí estoy yo en el celo oye, Cristian sabéis que yo juego con un youtuber que es argentino y muestra su cara cuando sale el perfil arriba ¿sabíais? pero argentino hoy lo comió, ahora me subió el lag no, pero muestra su cara ahí y tiene el manso pelo si querés te mando el canal, mira no, pero muestra su cara ahí y tiene el manso pelo ¿por qué? ¿qué te pasó? ¿ah? ¿por qué? ¿qué te pasó? bájalo, lumen ¿ah? ah, se pone peluca al gil y dice eh, Nico ¿te gusta el pelo? le digo sí, le digo sí por solo porque nunca me gusta caray siempre la zona está por acá o por acá es que acá siempre da mala suerte te lo juro a tú le da mala suerte tú marcaste la tifuna no, no marcaste tú marcaste acá marcaste por ahí no, más o menos por acá no sé a la gente no sé vamos señorío no, no, no acá tú andas a la tifunda tú andas a la tifunda tú andas a la tifunda ahí voy, cámelo yo o si no cae conmigo si querría y no más porque este cobre me da suerte me dio una corredera corredera de esta mora y un escudo de 50 ¿qué? no se escucha no se escucha pero escucho como algo no mucho me tiré sin querer el que quiere agarrar esa pistola verde a ver suelto esto y agarro esto y mira ven sígueme a ver no sé dónde está por acá está por ahí sí acá está es que nunca he ido te lo juro nunca he ido es que no he ido porque no he ido porque me da suerte esto no, me voy a quitar el laíper pesado no puedo agarrar el laíper pesado y me lo voy a quitar ¿viste? yo sabía ya yo te dejo el cofre no, este cofre tampoco se puede abrir yo agarro la buggy y te dejo la pitora por si la querés acá hay una táctica espérate ya ya uno, otro es 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 y nos pasamos acá y cogemos cosas y vamos a la zona agarra el bote agarra el bote ven vamos a otro iber yo te estoy looteado para ver si me llega hago una invitación por si acuasen ven vamos a reyper si no vamos a ya a esta cuestión del pirata ya ya aquí me enviate la solicitud me enviate la solicitud me enviate me enviate la solicitud dur pero me enviate ven baja 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 cari do pole gas gun ve Ya lo maté Sale de ahí, po Pasa para acá Ay, no No, podía intentarlo Ven, toma Acá hay una escopeta Acá hay una escopeta y hay mini ¿Tenéis más mini? No, 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 ya, toma Ven, sígueme Saca los materiales si querés No rompáis los árboles que sean grandes No rompáis el mismo mío, po Se tiraron por ella Ay, uno no Estoy intentando ayudar Ven a ruchar, ven a ruchar Buena Ven a agarrar a la delta Bueno Voy a poner la trampa Tengo buen loot Una cosa dorada Una cosa dorada Una cosa dorada Y una cosa dorada Ahí hay uno, ahí hay uno Cuidado, cuidado No, no No hay bullia No hay bullia Que es medio bueno No hay bullia No cambié de arma Si yo tenía una Esta con globo Esta con globo Esta construyendo Esta construyendo Esta construyendo Cuidado, cuidado, cuidado ¿Te vio? ¿Seguro? Pero oscurete Si te vio Es bueno Hasta con gente Vámonos Agarra la minigón Si querí Por la pistola Escondiéndote Que no te ve así Lo sé que lo veo Ve si viene por la espalda Andate por el lado Que no Que no vayas por ciudad Porque Ciudad hay mucha gente Si es que no Si te sobra un espacio Agarra la La venda ¿No te sobra? Escuche como paso Pero así como ¿De dónde saldrán? Yo creo que es un misterio Cállate 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 Sí, pero parece que está solo ¿Lo vamos a rushar? Ah, se fue para allá Vamos Ahí hay algo azul No sé si Ya importará Ya no, acá Acá hay un rifle de casa azul Y hay una táctica verde Y hay una escopeta azul también ¿Está cambiando cosas? Rápido Que me está dando Nervio Acá viene Pero eso no aparece No alcancé A agarrarle Por la La tirolina No voy a entrar No voy a entrar acá yo No, nivel de batería Ahí está en el árbol En el árbol Está en el árbol Hay dos personas No le hagas nada No le hagas nada Tú cúbreme Por mientras Cúbreme Tení trampo o algo No tenés nada Ya bien cobrado por mi atrás Ay, me raspe con algo A ver No, ¿qué es esto? ¿Dónde está? Ay, no está No está No está No está No está Dale Dale ¿Qué anunce? ¿Quién, mona acá? Podría dejarla abierta Por si creen Que tal Teo Porque así Si, si no Me saqué un pedazo de cuero Ah, ¿por cuando abren la puerta? Ahí Veamos Veamos dónde se hierra No me acuerdo ¿Qué llamamos? Hay que escuchar primero ¿Me agregaste o no? Aquí le O el que sea Acá viene Ven, ven, ven Ven, ven No me voy No te me voy No te me voy Van a escuchar los pasos Son dos parece Son buenos Andan con el boloncho Ven, prepárate de acá Ven, ven Ven No porque estamos nerviosos Porque Eh, aquí Y no queremos Morir ¿Qué están rompiendo? No te mueves, no te mueves, no te mueves Por si no te mueves Por si no te mueves, te van a apoyar los pasos Sí, sí, están controviendo Ahí están rompiendo Están rompiendo ¿Por qué? No te mueves, no te mueves 消灯 ¡Mintián! ¡Cúrate para allá! ¡Oh, estoy nervioso! ¡Que hay nueve! ¡Ven! ¡Que te cagas! ¡Acá hay otro! ¡Acá hay otro! ¡Ven acá hay otro! ¡Rushale! ¡Rushale! Le quitan el aire ¿Quién está disparando? ¿Qué pasó? ¿Te cayó una cuestión eso? Ten cuidado Ten cuidado, júrate con eso. ¡Uh! ¡Te quitó caleta! Quedan seis Quedan tres Quedan cuatro Parece Parece que quedan cuatro A ver, ahí hay uno Hay dos allá Hay dos Hay dos ¿Tú construí? Viene la zona Manda cubriéndote ¿Están disparando o no? ¿Están disparando o no? ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Pero no! ¡Dispara con algo que tenga! ¡No tenía nada silenciado! ¡Pucho! ¡Pucho! ¡Los otros tienen cohetes más encima! ¡Los otros tienen cohetes más encima! ¿Qué opción? Si nos dan Si nos vieron igual de no ente ¿Por qué? Cristian, si nos vieron igual de no ente No te enojéis, igual vamos a morir O si no es como que ganemos Hay tres arriba Le quité a uno Le quité todo el escudo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Christian, están tirando Ven, toma Acá hay otro, atrás tuyo Acá, atrás ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! Me hice tres kills Y estos hicieron seis No tenía vida yo Bueno, yo me debería haber ganado algo Si, si Hermano, estoy tiritando siempre cuando Intente casi ganar una partida Tirito Ah, yo tampoco Si te ganas ¿Qué experiencia te ganas algo? Espérate Dale, a ver Jugame un PvP Ya que el aquí Le me dijo que haga un PvP Ah, no lo alcancé Verdad que Es que aquí lo que yo soy más bueno Sin a skin Por eso No sé cómo te fue Me cubre Ya está listo Si Espérate No hagas nada No hagas nada No hagas nada Espérame No hagas nada Sin a alla Ya está listo Sin a ti Sin a ti No hagas nada Espérame, no construye ahí ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, hubiera puesto... Espérate A ver A ver A ver Mira, vamos a aparecer acá ya Y después lo rompimos ya Y después lo rompimos ya Ay, caí Qué mal Cuando matas a alguien Cuando matas a alguien te cura la vida ya Mira, mira Como que rompiendo la contracción Voy a intentar de hacerte un nosco Mira, mira, ¿qué me curó? No, no, no Casi me botó No, esto me pasa ¿Qué me pasa esto, mí? Déjame recargar Que te mato ¿Por qué caminás para atrás? Te arrasó ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no Yo ahora me voy a tomar el otro Y no voy a bajar No, porque tú no bajás Y yo sí bajo cuando estoy arriba Yo, pero tú no bajás cuando yo estoy arriba Y tú estás ahí abajo Yo sí bajo Y cuando yo estoy abajo Y tú estás ahí arriba No bajás Yo te tengo que decir ¿Te caiste abajo el todo? Es que yo bajo para matarte Mira, ya digo que hay malo Pero no en construcción Porque hay mejor la caleta Te lo juro Pero estoy un poquito malo en pelear No, porque cómo no jugó ahí la semana Y está ahí Y está ahí construyendo bien Y está ahí A ver, rompamos estas cuestiones Espérate, no, mamá Te rompamos estas cuestiones Y los dos Reparecen al mismo tiempo Espérate Uno Dos Tres No rompiste esta, mentiroso ¿Por qué no rompiste la mía? Si estás ahí disparando Para otro lado ¿Por qué bajaste? Reparece otra vez Si te pego en el aire No es para que te maten en el aire Sino porque Para que te arrebe conmigo Ah, ya te dije ¿Para que caes conmigo? Si yo sabía que voy a hacer eso Si yo solo te digo que reparece Para que te vaya arriba conmigo No, para que te vaya abajo Y estoy ahí construyendo Como me llora Y tú como de no te me mataste Cuando yo estaba Intentando ayudarte a construir Perú Perú Disculpa ¿Por qué no rompiste la mía? Oh Ay, para Mira y me taparé ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me mataste? Si había puesto dos paredes mía ¿Por qué te dije eso? No sabía que había puesto una trampa Si sabía que había puesto una trampa ¿Y quién me iba a quitar? ¿Tú me vayas a quitar con una escopeta? ¿Qué? 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 Qué construcción harta Espérate, espérate No me maté O si no Vamos a romper abajo del todo Toda la construcción Porque mira lo que construimos En cuatro segundos Ya te dije que no me maté Puta, te maté Esto es que tampoco te maté Espérate Primero Intenta de matarme Primero intenta Pero no me maté Con Franco Ven a matarme Espérate, espérate No me maté Si me maté Y el tiro Te voy a matar Cuatro veces No me maté No me maté Pero, ya bueno, mátame tres veces. No, con Franco sí. Espérate, mátame a Nosco. Salta de ahí y mátame a Nosco. No sé cómo te maté, pero ya disculpa. ¡Pero Cristian! ¿Cómo tan malo, Cristian? ¡Chujú! ¡Pum! Buena, en fin. Yo me muevo así y ya. Una. Mejor encierra más trampas más fácil. Cinco veces. A ver, pone trampa. Justo cuando caiga pone trampa, ¿ya? Para eso poní una, nomás porque tengo 150 y las trampas aquí están 150. ¿Cómo paré? Si ya cubriste ahí, no puedo ponerlo en la pared. Dos veces. Sí, sí, sí. Tú me dijiste, mira, a ver, yo sabía que iba a llevar a torre. A ver, pone una piso tuyo y tú haces un hoyito. Y voy a ver si puedo caer en el hoyito. Pero con la trampa, sí, con trampa. Pero pone un piso arriba. Ahora pone un hoyito. Ya, no se ríe. Cuatro. Me rompe la escalera. Van a B6. Mátame B6. Quiero que me mate B6. A ver, ¿pero qué te doy para ver si te puedo hacer un osco? Te quite uno de vida, te lo juro. Pero al principio te quite uno de vida, después te quite 17. Sí, sí, sí. ¿Vídeo? Igual. Ya que me enseñaste y me empiezo a gustar. ¿A editar vídeo? Ya. Pero ya fui.